Bueno, buenas tardes, como ya me ha presentado, soy del Colegio Virgen de Europa, pero ya estoy graduada, así que sí hay vida después del B. Mi monografía es de English Bee, pero voy a hacer la presentación en español para que todos me entendáis perfectamente. El título de mi presentación en español es ¿Cómo presenta la caracterización, la diferencia en el tratamiento del racismo en la novela The Heart of Darkness de Joseph Conrad? Y How to Kill a Mockingbird de Harper Lee. ¿Por qué esta monografía? Bueno, muchos habréis escuchado que la literatura refleja hechos sociales, así como históricos. Y en palabras de William Henry Hudson, la literatura es una expresión de la vida a través del lenguaje. Es precisamente esta cita la que me inspiró a realizar esta monografía, porque la literatura nos permite tratar temas tan importantes y actuales y constantes como el racismo. El objetivo de esta monografía, a través de dos obras que parecen totalmente dispares, pero tienen algo en común, el tratamiento del racismo. Fueron seleccionadas específicamente porque ambas pertenecen a autores divergentes, localizaciones geográficas divergentes, así como épocas divergentes. Heart of Darkness, para los que no la hayáis leído, fue publicada a finales del siglo XIX y se desarrolla en el corazón del colonialismo europeo, el Congo. Mientras que Harper Lee publicó su novela de How to Kill a Mockingbird en los años 60, pero se narra en la época de los años 30, en Estados Unidos, específicamente al sur, la región de Alabama, que fue una región dominada por las leyes de Jim Crow Laws. El primer objetivo, que veréis por qué es importante que os explique la diferencia en estas novelas, es identificar a través de la caracterización los que seleccionan en su momento como los pilares del racismo. Incluyen la discriminación, el poder y la superioridad y luego prejuicios, así como estereotipos. Considero que el racismo es un tema universal, porque es importante que las novelas sean dispares, para probar que, a lo largo de la literatura y de las sociedades humanas, el racismo mantiene esos pilares. Pero bien, como son obras divergentes, a través de la caracterización podemos ver cómo se presentan estos temas desde perspectivas dispares, aun con conceptos en común. Así, el segundo objetivo será sostener la noción de que el racismo es, en efecto, un tema universal. ¿Cómo hago esto? Bueno, como ya muchos habéis visto, la bibliografía es algo muy importante. Además de leer las obras, hay que leer mucho más. Entonces, cogí guías existentes, así como estudios sobre las obras, independientemente, porque nunca han sido consideradas en común, así como documentos sobre el contexto histórico, porque esta novela se mete un poco en historia. Estas dos, perdón. Vale, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? A través de la caracterización nos vamos a centrar en ciertos aspectos implícitos, que incluyen los diálogos, las acciones, así como el aspecto físico y diálogos, acciones de unos personajes hacia otro. En concreto, centrándonos en las acciones y diálogos de personajes blancos dirigidos hacia personajes negros. El primer pilar, discriminación, vamos a empezar primero con la novela de Heart of Darnest. Esta novela está rodeada por un ambiente oscuro, tenebroso, que se centra en el viaje de Marlow, el protagonista, al Congo. Luego, encontramos, por lo tanto, al hacer una novela basada en el colonialismo, un montón de ejemplos de discriminación. Entre ellos, se incluye el uso de dicción denigratoria, como niggers o savages, para referirse a los salvajes o nativos, que sería el término más correcto. También, otro ejemplo muy claro es cuando Marlow describe el uso de dicción denigratoria, terminología agresiva. Y hay una cita en concreto que me gustaría exponerles, que cito directamente en una de las principales partes de la novela, que dice que uno, al conocer a esos nativos, viene a odiarles, como veis aquí en esta cita en inglés, y emplea el término de transgression, punishment, bank, como que el único modo de someter a esos nativos era a través de la violencia. En cómo matar a un ruiseñor, también encontramos un gran ejemplo de discriminación, que viene de la mano del sistema impuesto por The Jim Crow Laws, de la segregación. Pero también, con el uso de dicción denigratoria, también el uso de niggers, como aparecía en la novela anterior. Pero, también lo encontramos principalmente durante el juicio hacia Tom Robinson. Tom Robinson es un ciudadano de Mekom, ciudad en la que se desarrolla la novela, que es acusado de violar a una joven blanca. El abogado de esta, Mr. Gilmer, se dirige hacia Tom como boy, en lugar de hombre. Tom es un hombre respetado en su comunidad, pero, como veis, ha sido acusado y sometido a un juicio totalmente injusto. Pues bien, al referirse a Tom como boy, el uso de ese sustantivo niega de toda virilidad a este hombre y también es una forma de cuestionar el valor de sus palabras. Poder y superioridad, como he dicho, es el segundo pilar del racismo. Y en Heart of Darkness también encontramos muchos ejemplos. En una de las primeras escenas, uno de los capitanes, Fresh Leaven, siente la necesidad de reafirmar su poder ante los nativos después de una pelea que surge por una disputa sobre unas gallinas. Entonces, cito textualmente, Es decir, que golpeó al viejo negro sin piedad. Luego, en How to Kill a Mokimber, de nuevo, también encontramos ejemplos de power and superiority, de poder y superioridad. De nuevo, cito el ejemplo del caso de Tom Robinson, donde el abogado de la mujer, a la que supuestamente ha violado, se dirige hacia Tom Robinson, enfurecido al este haber citado que sentió pena por la mujer, por lo que fue ayudarla a su casa. Las Jim Crow laws establecían que los ciudadanos afroamericanos no podían mostrar ningún tipo de afinidad hacia las personas blancas. De ahí, el enfurecimiento de Mr. Gilmer. Prejuicios y estereotipos. En el tercer pilar, también encontramos una gran riqueza de ejemplos en ambas obras, pero en Heart of Garners vienen de la mano del protagonista, Marlowe, también un agente colonial, que describe ver a los nativos como si fueran perros que llevaran pantalones ridículos, sombreros de plumas, andando sobre sus patas traseras. Es decir, nos está transmitiendo una imagen de los negros como mentalmente deficientes, prehistóricos y estúpidos. Estos prejuicios acerca de los nativos, o niggers, como se refiere él, llevan a condenar a todos los nativos de cualquier crimen, es decir, se convierten en un chivo expiatorio. Y por último, en How to Kill a Mockingbird, encontramos también estos ejemplos, especialmente de la mano de Atticus, abogado de Tom Robinson, que explica la malvada concepción que tienen los habitantes de Mekom sobre los negros, como que son todos inmorales, mentirosos y que no se les debe confiar en torno a las mujeres. Así, se puede concluir que la diferencia, la caracterización nos muestra la diferencia en el tratamiento del racismo, por un lado, por la intención de ambos autores. Uno, Harper Lee pretende darnos una lección moral, de ahí el título de la obra, que matará a un ruiseñor, a alguien que no hace nada más, que bueno, por nuestra comunidad es un crimen, mientras que Conrad lo que pretende es aventurarse en el interior de la mente humana y cómo entrar en un ambiente, como él se refiere, salvaje, puede suponer un reto para la mente y puede llevar a su perdición. Segundo, podemos ver, al estructurar la monografía en estas tres secciones, discriminación, poder y prejuicios, que efectivamente el racismo o sus bases permanecen constantes a lo largo de la literatura. Antes, en las monografías de ciencias, hemos visto el término de replicabilidad. Para poder probar, en efecto, en literatura, conceptos como la universalidad de un tema, se deben explorar varias obras. Entonces, quizá, proponer una tercera obra para probar, en efecto, que el racismo es un tema universal sería interesante. Una de ellas podría ser Huckleberry Finn. Y, en tercer lugar, algo muy interesante y que me impresionó, es que el portrayal, la definición de los protagonistas o de los personajes blancos sobre los negros como inmorales, en realidad es lo contrario. Las acciones de agresividad, el uso de adicción denigrante o incluso esa necesidad de acertar su poder sobre los nativos, nos permite observar que, en realidad, son los blancos, en estas obras, los que son inmorales. Como en toda evaluación o como en toda monografía o proyecto de investigación, siempre nos suelen surgir algunas preguntas secundarias. Una de ellas que me surgió a mí es, ¿hasta qué punto los personajes literarios nos pueden servir para estudiar épocas históricas? En segundo lugar, si el racismo no tiene nada que ver con cómo son esas so-called razas inferiores y más como esas razas superiores hacen a esas razas inferiores ser y evitando cualquier tipo de evolución. Y, en tercer lugar, seguro que muchos habéis escuchado actualmente, en especial en los Estados Unidos, el uso del término nigger. Y planteo la pregunta de que, a lo mejor, esto puede ser prueba de que el racismo sigue siendo algo universal y algo actual en nuestra sociedad. Y, por último, añadir que, aunque ya lo habéis visto, establecer una monografía, acabarla, no es nada fácil, es complejo. Yo, personalmente, cambié de tema cuatro veces. Comencé para estudiar la censura en varias novelas de distintas ediciones de Anna Frank, pero que luego resultó no ser viable, por si sabéis que las restricciones de la monografía no te permiten estudiar ciertas obras traducidas si haces English Bee en la sección 3, pero que finalmente conseguí llegar a este tema y fue calificado con una A. Gracias. Muchísimas gracias, Leire, porque acabamos de comprobar que, al igual que ya ha sucedido en otras presentaciones, no es una cuestión técnica la monografía o los trabajos de investigación, sino que combinan perfectamente la cuestión técnica con el estudio, análisis y asunción de ciertos valores. O sea, no son ambiguas las monografías, no nos inocentes la elección de los temas. ¿Tenéis alguna pregunta que plantear para terminar? Sí, gracias. La palabra níger, he leído que se volvió de uso peyorativo en alrededor de 1900. No sé si lo habrán mirado, pero en ese libro se utiliza específicamente como palabra peyorativa. Sí. Vale, gracias. También viene un poco en línea con la palabra níger, ¿no? Yo he oído que, no sé qué punto sea la verdad, pero he oído que si un blanco se lo llama a un negro sí que es peyorativo, pero si entre ellos se pueden llamar níger y no tienen ningún significado, ¿no? ¿Hasta qué punto el significado que nosotros les damos a las palabras tienen ese...? O sea, en verdad, es una palabra y es una palabra igual de válida como cualquier otra, ¿no? Yo creo que, o sea, ¿crees que el significado que le podemos dar es de verdad el que tiene o el que le da ese signo negativo que tiene? Debemos considerar el origen de la palabra es origen peyorativo, como han preguntado antes, ¿vale? Pero en uso de entre comunidades afroamericanas tal vez tenga ese uso amigable o que se usa como en lugar de decir guy o friend, pero está claro que de un blanco a un negro, si la intención es peyorativa, va a tener esa intención, pero lo que yo quiero decir no es que sea siempre despectivo, sino que el racismo o como tema literario o tema en la sociedad sigue siempre presente de alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias. Disculpad, tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, sí, por supuesto. Un poco siguiendo en la línea que los dos compañeros han preguntado, el significado de las palabras modificándose mucho y también el significado de lo que hay detrás de ellas. Por ejemplo, en To Kill a Mockingbird he leído en internet determinados sectores que ahora la consideran una novela conservadora porque en realidad giran en torno a un juicio de violación falsa y ciertos sectores defienden que hay que creer a la víctima. ¿Tú crees que si este trabajo lo hicieras diez años después o diez años antes los resultados cambiarían? Yo creo que sí, porque la lengua es algo vivo que cambia constantemente y de hecho Harper Lee había escrito una segunda novela en la que Atticus aparece como un personaje totalmente distinto, como un personaje muy conservador. Y de hecho el caso de Tom Robinson está basado en un caso real, el caso de The Scott Borough Trials, en el que doce jóvenes negros fueron juzgados por racismo y que fueron condenados pero luego no había ninguna prueba consistente. Yo creo que si te fijas solo en esta obra ves el mensaje de que es un hombre que en realidad no ha hecho nada malo sino que los prejuicios a través de que se han ido pasando en la sociedad con el sistema de The Jim Crow Laws hacen que condenemos a alguien inocente por algo que no ha hecho por esos prejuicios que tenemos. Pero está claro que si lo hiciéramos diez años después, igual que si lo hubiésemos estudiado diez años antes, quizá la perspectiva cambia.